Bailarines profesionales Lo estoy grabando, pasa vergüenza Copiaste diciendo todo el mundo ridículo Ya estoy acostumbrado Si a mi es de la izquierda y yo a mi es de la derecha Tonto malo eh Esco p***, deja de perfe Yo no se donde traje la flecha Y yo no me puedo echar más para atrás, estoy pegado a la pared Y yo no me puedo echar más para atrás, estoy pegado a la derecha Y yo no me puedo echar más para atrás, estoy pegado a la derecha Yo no me he perdido, no me he perdido